¡Que no te sientas a ver, venida! ¡Venida! Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver. Pues ahí estuvo Juan Gabriel presente. Vive Juan Gabriel, más de 70 mil personas se reunieron ayer domingo en el Zócalo para revivir mis 40 bellas artes. ¿Qué tal? Estuvo padrísimo, ese concierto fue icónico y muchísimo. De verdad el cariño que le tienen a este hombre es una cosa impresionante, ¿no? Pues ahí estamos viendo imágenes precisamente de lo que sucedió el día de ayer. Bueno, Juan Gabriel, lo que se revivió el día de ayer fue un concierto que ofreció en 2013. Fíjate, sus éxitos que marcaron generaciones sonaron a coro por toda la plancha capitalina. La imagen del divo de Juárez estuvo presente entre los asistentes, algunos con caracterización, otros con retratos, con carpas, con discos. Bueno, de alguna manera todo el mundo estaba recordando a este gran personaje. Y esta proyección entró a la lista de los conciertos masivos más exitosos de la Ciudad de México. A ocho años de su muerte, sin duda, Juan Gabriel fue homenajeado con mucha alegría y nostalgia. Y es que piensas en México, piensas en la música mexicana y Juan Gabriel, sin duda, es uno de los exponentes más importantes de la historia. Y todo mundo nos sabemos, querida. Hay muchas canciones más, la verdad es que qué talento de hombre. Sí, sí lo hizo bastante bien y pues ahí está la proyección y la gente encantada. ¿Por qué no fuiste, Paco? Porque no pude. ¿No andabas disponible? No. Me quiero imaginar, pero bueno. Sí.